El servicio de acción rápida funciona, de acuerdo con la valoración municipal. El Ayuntamiento puso en marcha esta iniciativa en agosto. Consiste en dedicar dos vehículos de barrido y de baldeo a las incidencias que detectan y denuncian los ciudadanos. Ha sido un servicio excelente. Como decimos en su momento, seguiría viendo cuál es el resultado y tenemos que resaltar que todas esas incidencias, que han sido en torno a 60 llamadas de los ciudadanos y unas 40 incidencias trasladadas desde los propios servicios de policía local, se han satisfecho todas en un periodo de 24-48 horas, todas las que eran sujetas a este tipo de vehículos, de pequeñas actuaciones de barrido, de recogida de papeleras, pequeñas incidencias en casco antiguo y zonas de restrarradio. Y en este caso, presentar esta segunda fase que era lo que queríamos presentar, un conjunto, un servicio en el que cubriera las dos variables de la propia delegación, tanto el barrido como el baldeo. Hay un número de teléfono disponible, el 952 76 11 37. Está abierto a llamadas de 9 de la mañana a 2 de la tarde. La promesa del consistorio consiste en limpiar en menos de 48 horas el espacio que los llamantes adviertan como sucio. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.